¿Estás enfermo? ¿Estás cansado de visitar médico tras médico buscando una solución? ¿Conoces a alguien que esté enfermo de cáncer, lupus, artritis, asma, fibromialgia, dolores, no importa la enfermedad? Permíteme presentarme, mi nombre es José Gerardo Albán, médico de profesión y especialista en una ciencia nueva llamada la psico-neuroinmunoendocrología. Es una ciencia nueva que nos enseña cómo la mente nos enferma y mejor aún, cómo la mente nos cura. Y hoy quiero ofrecerte el primer y único programa para curarte de cualquier enfermedad durante 21 días aplicando el poder de la mente, aplicando la neurociencia, la psico-neuroinmunoendocrinología. Durante 21 días vas a recibir un video de una media hora con información teórica y unos ejercicios para entender cómo la mente nos enferma, pero mejor aún, qué tienes que hacer para que tu mente te cure. Comparte esta información. Estoy seguro que alguno de tus contactos la necesita. Vuelvela viral. ¿Te interesa? Búscame en www.elefectoalbán.com Allí encontrarás más información. Te espero.